¿Qué tal? Sean bienvenidos a este espacio de reflexión del compendio del Catecismo de nuestra Iglesia Católica. Veamos qué nos tiene preparado nuestro Señor Jesucristo en este numeral. Comenzamos. Número 176 del compendio del Catecismo. ¿Qué es la sucesión apostólica? La sucesión apostólica es la transmisión, mediante el sacramento del orden, de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. Gracias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. ¿Qué es la sucesión apostólica? Os voy a decir que cuando a veces visito un grupo de niños de catequesis, etcétera, y sus catequistas les dicen, viene el obispo a visitaros. Y entonces, bueno, parece que a los niños de catequesis, a ese grupo hay que explicarle qué es el obispo. Entonces yo suelo recurrir a esta imagen de la sucesión apostólica. Le digo a un niño, bueno, ¿sabes cómo se llamaba el cura que te bautizó? Pocos lo suelen saber, pero bueno, alguno igual sabe quién es el cura que le bautizó. Y le digo, mira, a ese sacerdote le ordenó sacerdote un obispo, un obispo le impuso las manos sobre su cabeza y le ordenó sacerdote. A ese obispo, que le ordenó sacerdote al cura que a ti te bautizó, a ese obispo le ordenó otro obispo, y a ese otro anterior, y a ese otro anterior. Y así vamos en una cadena sucesoria, hacia atrás, hacia atrás, con el paso de los siglos, hasta llegar a quién, le suelo preguntar a los niños, hasta llegar a quién. Y claro, ahí se quedan los niños pasmados, y alguno de los más espabilados dice, hasta los apóstoles. Y le digo, pues exactamente, hasta los apóstoles. Es una cadena de sucesión apostólica ininterrumpida durante dos mil años. Esto llamamos la sucesión apostólica. A través del sacramento del orden, que sabéis que el sacramento del orden tiene tres grados, que es el episcopado, el presbiterado y el diaconado, a través de la imposición de las manos, se transmite esa misión y esa potestad dada por Jesús a los apóstoles. De hecho, el Papa, bueno, el Papa es sucesor de Pedro, el número 264, es el sucesor 264 desde Pedro. Quiere decir que desde Pedro hasta el Papa Francisco ha habido 264 obispos de Roma. Y esto se ha vivido desde el primer momento, vamos a subrayarlo desde el primer momento, porque hay quien dice absurdamente que esa estructura episcopal o apostólica de la Iglesia ha sido inventada en la Edad Media. Es un absurdo. Es un absurdo. De hecho, fijaros que hay un texto de San Clemente Romano. ¿Quién es San Clemente Romano? Pues mira, San Clemente Romano fue el cuarto Papa. El primer Papa fue Pedro. El segundo, Lino. El tercero, Cleto. El cuarto, Clemente. Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Son los nombres de los cuatro primeros papas de la historia de la Iglesia. El cuarto se llamaba Clemente. Y murió en el año 97. Fíjate, en el año 97. Todavía en el primer siglo. Bueno, pues tenemos un texto perfectamente conservado de Clemente. Y él dice lo siguiente. Para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser pastores de la Iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera, algunos varones y luego dispusieron que después de su muerte otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. Está hablando de cómo, desde el primer momento, los apóstoles prepararon su sucesión. Prepararon su sucesión. Y esa es la sucesión apostólica. Es hermoso ver que Jesús ha visualizado ese envío en esa cadena ininterrumpida de la transmisión a través de la imposición de las manos, a través de ese signo sacramental de su potestad. El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium, en el punto número 20, habla de esta manera. Así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores, de la misma manera permanece el ministerio de los apóstoles, de apacentar la Iglesia, que debe ser elegido para siempre por el orden sagrado de los obispos. La Iglesia enseña que, por institución divina, divina, no es una institución humana, no ha sido invención de los hombres. Por institución divina, los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que, en cambio, los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. Vemos también en las cartas de Pablo, como Tito, Timoteo, son ya los obispos sucesores, los obispos que están sucediendo, que han sido enviados para suceder ese envío apostólico tan especial que ha tenido Pablo. Quiere decir que las propias cartas paulinas y apostólicas, ya vemos cómo se está produciendo esa sucesión apostólica que llega a nuestros días. Y que tenemos que decir que ha habido momentos en la historia de la Iglesia que, para poderse mantener interrumpidamente esa transmisión, se ha pagado con sangre de mártires. Esa sucesión apostólica ha sido martirial. Ha habido momentos en los que, para poder permanecer fieles a presiones, a intentos de manipulación en la vida de la Iglesia, por parte de poderes de este mundo, la sucesión apostólica fue martirial, como sigue siendo en este momento, en países donde también sufren cárcel aquellos que, por fidelidad, mantienen esa sucesión apostólica. Rezamos por ellos y agradecemos a Dios, a Jesús, el don de la sucesión apostólica. Y esperamos que hayas disfrutado de este numeral. Y le pedimos al Espíritu Santo para que siga guiándonos a través de Monseñor Munilla el apreciar y conocer aún más nuestra fe católica. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga. Amén.